bienvenidos a un nuevo vídeo al canal buenas noticias para honduras la remodelación del terreno del juego del estadio nacional chelaco ucles de cusigalpa sigue avanzando y en este martes el conde por comisión nacional de deportes de educación física y recreación dio grandes noticias su inauguración está cada más cerca según confirmó la conde por que también está trabajando en el sistema de drenaje y en la construcción de una pista de atletismo sin embargo aún resta trabajo por hacer debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas con taiwán no se concretó la donación de butacas que habían adelantado mario monanca comisado nacional de deporte además sigue pendiente el mejoramiento de la garandería del sector sol y el sistema de alumbrado las autoridades de la conde por le adelantaron a diario 10 que la inauguración del chelato ungles se daría en caso de que olimpio motagua llegan a la gran final del torneo caso 23 la cita máxima según estipuló la liga nacional quedó pautada para el 28 de mayo la otra opción que maneja la institución fundamental es que cual internacional dispute allí un amistoso rudy urbina relacionador público de la misma le dijo a 10 en enero que quería organizar un amistoso en tres veces barcelona femenino la asignación femenina de centroamérica la remodelación de la grama del coloso capitalino comenzó desde el 31 de octubre del 2022 tiempo que ha permanecido y inhabilitado con causa de mejorar la infraestructura del estadio hondura la inversión con la que se comenzaron las obras fue de más de 30 millones de lempira misma que fue criticada ya que su valor era más alto que la misma cancha del santiego bernabéu estadio de real madrid y de otros estadios del primer mundo sin embargo en su momento mario con cada un mencionador de con deporte indicó que somos la oferta más barata de centroamérica por todo lo que se habrá en el estadio asegurando que el valor es adecuado por todo lo que se tenía planeado para dicha remodelación bueno vamos a ver cómo avanza el proyecto de honduras esta ha sido el vídeo y espero que les guste suscriban hasta una cadenita den like y hasta la próxima